Amados hermanos, las profecías bíblicas se están cumpliendo aceleradamente, así que les recomiendo que vean este video hasta el final y lo compartan. Vamos a ver un video que me han pasado de algo que está sucediendo ahora mismo en el mundo. Adelante con el video. Y es que el mundo está en pausa tras reportarse una falla tecnológica a nivel global. Microsoft ya está investigando esta interrupción que está causando caos a millones de personas, empresas y servicios alrededor del mundo. Les vamos a dar ejemplos, por ejemplo, las principales aerolíneas del mundo están teniendo que suspender vuelos tanto nacionales como internacionales por la caída de sus sistemas, pero además miles de viajados están varados en los aeropuertos de todo el planeta. Hay fallas en los bancos, en los sistemas sanitarios y en otras industrias. Lorraine Cáceres, en vivo desde nuestra sala de redacción, tú nos tienes más detalles. Te saludamos, Lorraine. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Paulina. Estamos hablando de un total caos provocado por fallas a un sistema de ciberseguridad que usan cientos de empresas en todo el mundo que desempeñan labores esenciales para la vida diaria, desde Microsoft, como ustedes mencionaban, hasta aerolíneas nacionales e internacionales, también bancos y empresas de telecomunicación en Australia, en Nueva Zelanda, en toda Europa y hasta el sistema médico y hospitalario en Israel. Está sufriendo los efectos de esta falla con computadoras que no funcionan. El presidente de CrowdStrike, George Kurtz, dice que ya han podido identificar el problema y están trabajando para reparar la falla lo antes posible, aclarando que no se trata de un ciberataque, una falla a la seguridad del sistema. Al parecer, todo indica al momento que la interrupción al sistema ocurrió después de que la empresa lanzara una actualización que hizo que dejara de funcionar adecuadamente. Lo que hace este sistema de CrowdStrike es que identifica y bloquea a los hackers, una empresa multimillonaria. Es conocida en todo el mundo por hacer investigaciones sobre ataques cibernéticos. Estuvo a cargo de la investigación cuando los rusos habrían hackeado los correos del Comité Demócrata en 2016, un caso muy conocido. La interrupción no está afectando el sistema operativo de Mac y Linux, muy importante mencionar, solo afectando el sistema operativo de Microsoft, que por su parte ha dicho que está colaborando para ayudar a reparar su sistema lo antes posible. Ahora vamos a pasar con Romy de Frías. Ella está en el aeropuerto de Los Ángeles para que nos dé un panorama de lo que está pasando en los aeropuertos de país y a nivel internacional también. Adelante, Romy, paso contigo. Así es, efectivamente, Lorraine, y este problema está afectando también al aeropuerto internacional de Los Ángeles. Nosotros llegamos aquí hace algunos momentos y como ustedes pueden ver, aquí hay una larga fila de pasajeros en el área de United. Muchos de ellos han perdido sus vuelos. Algunos se han visto afectados por los retrasos que se han llevado a cabo desde anoche. Aeropuertos en Estados Unidos, Europa, India y Asia se vieron impactados, donde miles de vuelos se han visto cancelados y retrasados. Un portavoz del aeropuerto internacional de Los Ángeles dijo que algunos vuelos están despegando y aterrizando, lo que significa que esta falla no tiene que ver con el aeropuerto, sino más bien, como decías, con los sistemas, el sistema de Microsoft, que bueno, no está funcionando. Acabamos de escuchar que estaban diciéndole a los pasajeros que tienen muchas maletas, ya que los vuelos se han visto cancelados y retrasados y les están pidiendo a los pasajeros que recojan esas maletas porque no pueden seguir procesándolas en este momento y que tienen que reiniciar sus computadoras. Sabemos que ya algunos vuelos han empezado. American Airlines puso un comunicado en redes sociales, en X específicamente, donde dicen que bueno, ya se está arreglando este problema y han podido empezar los vuelos nuevamente, pero esto es un problema que bueno, va a permanecer durante todo el día porque estos retrasos van a estar causando más problemas durante todo el día. Nosotros vamos a permanecer aquí y les vamos a tener más información en la próxima hora, pero por el momento regreso con ustedes al estudio. Gracias, Romy, por esa información, un verdadero caos. También la empresa MTA que regula mucho del sistema de trenes en todo el país, alrededor especialmente del noroeste, está sufriendo grandes fallas también, empresas de telecomunicaciones en Europa y Asia, así que realmente una situación muy grave. Se dan cuenta, amados hermanos, este mundo está sujeto a sistemas, sistemas que el anticristo va a usar perfectamente. Una cosa tremenda, amados hermanos, cuando el hombre depende de un sistema y no depende de Dios. Imagínense por un instante que a usted le quiten el internet por un día. Ahora imagínense una semana, un mes, un año. Déjame decirles, amados hermanos, que las personas se han vuelto adictos a el sistema y eso es precisamente el plan perverso del anticristo que colocará una marca. Un microchip en la mano derecha y en la frente de muchas personas para que puedan vender y comprar. Y le voy a decir algo, amados hermanos. No crean ustedes que esto que está sucediendo es una casualidad. Yo creo que es una alerta que tenemos que encender nosotros como cristianos para saber que lamentablemente todos estamos sujetos a un sistema, pero que este sistema usted lo pueda usar para la gloria de Dios, como por ejemplo este canal de YouTube que está saliendo por internet y que está llegando a miles de personas por un sistema, pero un sistema aprovechado para glorificar y exaltar el nombre de Jesús y para alertar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios debe de estar alerta. Miren lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica para que ustedes analicen esto y lo compartan, amados hermanos, porque nada de esto es casualidad. Se está cumpliendo aceleradamente la palabra de Dios y las profecías se van a materializar cada una de ellas, como por ejemplo la que aparece en Apocalipsis capítulo 13 y el verso 16 al 18, leo en el nombre glorioso de Jesús. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Se dan cuenta, amados hermanos, esto que va a ser el anticristo solo es posible con un sistema. El mundo actual está sujeto a muchos sistemas, pero están alineados todos con el diablo, que el Señor lo reprenda y con el anticristo y el falso profeta. Una cosa tremenda y espantosa, amados hermanos, por eso les quiero que vean este video, que les voy a pasar a continuación y repito, compartan este video porque es muy importante que el pueblo de Dios esté alerta, porque la venida del Señor por su iglesia, déjame decirte que va a ocurrir en cualquier momento. Todo está planteado para que el arrebatamiento de la iglesia suceda muy pronto. Adelante con el video. Es del tamaño de un grano de arroz e implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Three Square Market, una empresa que fabrica máquinas expendedoras en Wisconsin, se convertirá en la primera compañía en Estados Unidos en implantarle este microchip a 50 de sus empleados. Eso de entrar algo en mi piel, como que no me convence. La controversia no se ha hecho esperar. Algunos temen un microchip pueda violar la privacidad de los empleados, pero los promotores de la tecnología dicen, se trata, simplemente de hacer su vida más fácil en la oficina. Este empresario dominicano ve los beneficios. No me aterra para nada. Sería más bien como reconocer que es el futuro, que la tecnología es lo que va a simplificar mucho las cosas. Si esta tecnología es el futuro, ya no necesitaríamos de estas tarjetas magnéticas para abrir puertas. Es tremendo, amados hermanos. Es verdad, en cierto modo, que la tecnología hace las cosas más fáciles. Pero eso es precisamente lo que va a aprovechar el anticristo. Va a aprovechar la tecnología para dañar. Y va a hacer, como lo está haciendo, este tipo de ensayos con muchas personas para que se familiaricen con el microchip, con el sello de la bestia. Es una cosa terrible, amados hermanos. Ustedes no se han dado cuenta que cada día se usa menos el efectivo y que todo se paga, bien sea con tarjeta o bien sea con el celular. Todo está digitalizado. Y cuando se caen estos sistemas, entonces se vuelve un caos, como ha sucedido con ese apagón mundial que hubo de los sistemas el día de hoy. Es una cosa realmente espantosa, pero es la realidad. Estamos sujetos a muchas cosas en este mundo, pero es allí la importancia, amados hermanos, de colocar a Cristo en el primer lugar en nuestra vida. Por eso quiero que comentes allá abajo, si has llegado a este punto del video, comenta, Jesús es el centro de mi vida. Que no sea el centro de tu vida el internet, que no sea el centro de tu vida los sistemas que hay en este mundo, que no sea el centro de tu vida la tecnología, sino que sea el centro de tu vida y la mía el Señor Jesús. Jesucristo. Por eso es que quiero que coloques allá abajo en los comentarios, Jesús es el centro de mi vida. Gloria al nombre de Cristo, amados hermanos. No permitas que el enemigo de tu alma te quite lo que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene preparado algo grande, algo maravilloso, algo glorioso. Por esas calles de oro yo quiero caminar, calles de oro, puertas de perla, mar de cristal. Gloria al Señor. Yo quiero estar en la Nueva Jerusalén. No sé si usted quiere estar en la Nueva Jerusalén, pero yo quiero estar allí. Gloria al Señor. Y para ello tenemos que estar preparados. Porque los sistemas no están siendo operados por manos santas. Usted sabe perfectamente las manos de quien están metidas allí en todos esos sistemas. Así que es tiempo de estar alerta. Es tiempo de mantener las lámparas encendidas y repletas de aceite porque nuestro galardón está cerca. Y si usted lo cree, vamos a hacer una oración juntos en esta hora porque Jesús es el centro de nuestra vida. Señor de la gloria. En este momento, Padre amado, invoco tu nombre, Dios mío, por el pueblo de Dios. Invoco tu nombre, Señor Jesucristo, a favor de mi familia, a favor de la iglesia. Amén, amén, amén y amén. Bendiciones para todos.